Tardecita de verano Los paisanos al palenque hasta a un ruano Junto a un saino y a un rosillo De monto de un doradillo Un paisano que llegó al tiempo que se colgó El rebenque en el cuchillo Debajo de la arboleda La bota que ya corría Y que despacito haría Hablar a toda la rueda Contó Cipriano Cepeda Que alguien nuevo había llegado Y que lo habían conchabao Aunque ya era algo mayor En la estancia el picaflor Del viejo Facundo Aldal Al rato por el camino Vendré si están pa' llegando Y lo que están observando Les hizo cortar el vino No es que yo sea divino Comentó el croto Fidel Estoy seguro que es él De quien hablaba señor Ese hombre fue domador En la estancia de Huete Sombrero de ala quebrada Que venía pechando el viento Y observando bien atento Traía más fija su mirada Y su estampa enorquetada En un pingo de bocao Era un redomón gateao De gran prestancia y aplomo De raya negra en el lomo Y cabito hace verao Justo al llegar a una esquina El gateao se le asustó A corcoviar se arrastró Al volar una gallina Encaró entre unas espinas El gateao a los quejidos Se le volvió en un descuido Y quedó como carneao Y el hombre espiaba parao Igual que chaje en el nido Ya salieron al camino Uno lo felicitó Y el otro que le alcanzó La bota chorreando vino Usted no es de acá imagino Le preguntó el bolichero Así es, soy porastero Y ando domando señor En la estancia el picaflor Ya en vos sale diez goberos Lo invitaron a pasar Pero a penitas entró Al croto reconoció Y se arrimó a saludar Fidel se empezó a agrandar Dijo sabía que era él Si recuerdo al tiempo aquel Que se mezcló entre los buenos Se los presento es moreno El domador de Huete